El kirchnerismo concentró todo el poder en el gobierno nacional. Ha hecho del argentino un país unitario, cuando necesitamos exactamente lo contrario. ¿Viene por la campaña de acá de municipal? ¿Viene también para reforzar la campaña nacional? Mira, vengo primero obviamente para apoyar a nuestro equipo acá en la elección que tenemos dentro de unos días en toda la provincia. Tanto a nuestro equipo acá en la capital, a Natalia Facundo, como a los candidatos de toda la provincia. Vamos a ir a la banda ahora a la hora del mediodía, también a apoyarlos. Nos reunimos con los candidatos de Juntos para el Cambio hace un ratito con todos, así que vengo a apoyar a todos. Va a ir a almorzar a nuestra feria artesanal, tengo entendido. Sí, 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 que no la conozco, me dice que está muy linda. Ah, interesante, muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Y vamos a almorzar ahí, vamos a visitar el mercado en la banda también. Bien, siempre buscando escuchar a la gente, porque el otro motivo de mi viaje aquí, de todo el país, es escuchar a los argentinos. Ver, para construir un plan, yo insisto tanto que la Argentina necesita un plan. Pero ese plan tenemos que construirlo escuchando. Escuchando acá en Santiago cuáles son las inquietudes, cuáles son los sueños de los santiagueños, cuáles son las angustias que hoy tienen. Escuchando en todo el país. Escuchando es que vamos a construir un plan seguro mucho mejor para todos los argentinos, que además tenga una visión federal. No es un plan que se hace desde Buenos Aires con un iluminado. No, 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 basta. Basta de un país tan unitario como el que tenemos hoy. El kirchnerismo concentró todo el poder en el gobierno nacional. Ha hecho del argentino un país unitario, cuando necesitamos exactamente lo contrario. Dijo, necesitamos que una provincia como Santiago del Estero pueda definir su modelo de desarrollo, puede definir cuáles son las obras que necesita para ese modelo de desarrollo, cuáles son las industrias a potenciar. Esta es una provincia muy importante en lo agroganadero, ¿no? Sí. Porque el kirchnerismo es la cuarta o quinta más importante del país. Bueno, podría producir mucho más. Pero para eso se necesita infraestructura, para sacar los productos. Debería producir más, no solo productos primarios, no solo granos, sino alimentos elaborados, que eso genera más laburo. Hay potencial turístico en la provincia, lugares muy lindos también. Bueno, todo eso es lo que debiera poder llevar adelante la provincia si fuéramos realmente un país federal como la Argentina necesita ser.